Dicen que cuando mueres, ves una luz blanca a la que te diriges. No la vi, solo veía el cielo azul. Y las nubes moviéndose, mucha paz, puños de tierra cayendo sobre mí, oscureciéndolo todo, mis amigos llorando, y mi madre, mi madre. En esos días estaba con mi abuelo y mi madre. Llegamos desde la capital al pueblo natal de mi padre, después de que nos avisaron que la insolación lo acabó al tratar de ir al otro lado. Aunque en ese momento, yo seguía esperando que volviera, pues no entendía lo que era una insolación. Además, se encuentra un dolor más allá de una muerte. Es más bien como el dolor hacia una vida, el tener que cargar con ella por el resto de su existencia. Ese día era mi cumpleaños. Te estoy explicando y tú nada más estás tarugueando. Ponme atención. Esto es importante. A partir de hoy, no serás el mismo. Hoy cumples 12 años y tienes que hacerte cargo de todo. Ahora, por fin, vas a ser el hombre de la casa. O sea que voy a poder fumar e ir a la pulquería como los grandes a hablar de mujeres. Y de cómo el presidente municipal se volvió a chingar el apoyo para la cosecha. Sí, claro. Entre otras cosas. Pero mira, yo muy pronto ya no voy a estar aquí. Por eso te quiero dar esto. Este rifle me lo dio tu padre. A él se lo dio su padre. Con él vas a poder mandar en la casa. Y también es para que cuides a tu mamá. Ya, papá. Deje de meterle ideas tontas en la cabeza. Este rifle nunca ha traído nada bueno a esta casa. Esta tradición debe de morir con mi marido. Además, Jacinto es muy chico. Y yo puedo cuidarme sola. Se lo prometí a mi yerno y lo voy a cumplir. Es el momento. Cuando yo tenía su edad, me hice cargo de la casa también. Gracias, abuelo. Esté tranquilo que no lo voy a fallar. Ahora sí, ese condenado coyote de mí se va a acordar. Pero usted tiene que enseñarme a tirar primero. Los hermanos Hernández, José y Juan eran mis mejores amigos. Los primeros que me aceptaron cuando llegué como total desconocido al pueblo. Con ellos hacía todo. Después de que me regalaron ese rifle, lo primero que hicimos fue ir al monte a esperar a que llegara algún coyote para matarlo. Curiosamente, ese día se nos unió Diego, uno de sus primos. Y digo que fue curioso porque su papá se ganaba la vida como coyote en la frontera. Calladitos, calladitos. Lo más importante es que el coyote no sepa que estamos aquí. Y cuando lo veas, le apuntas bien. ¡Y por lo matan! ¡Dije calladito! ¡Ah, pendejo! ¡Cállense los dos! Vamos a esperar al coyote a sus puestos. Por desgracia, lo único que vimos ese día fue un gato. No manches. Nunca le dimos. Hija, ¿entonces lo volaste a tu mamá? Ah, sí. Cuando se dé cuenta, te va a ir mal. Y todo para nada, porque aunque tengas el rifle, todavía no puedes ir a la pulquería con nosotros. O mi abuelo me dijo que con el rifle yo me iba a convertir en el jefe de la casa. Así que puedo ir a la pulquería. Y si quiero, puedo también fumar. Digo que no. Yo tengo que hacer una prueba, ¿verdad, mano? Sí. Todavía no puedes llamarte hombre hasta que pases una prueba final. Bueno, ¿y qué hiciste? ¿Te acuerdas de hace dos años que se mindó el arroyo? Nos crucé por el árbol donde jugamos. ¿Y yo qué? Si no ha llovido y el arroyo está seco. Pues muy fácil. Vas a tener que montar una vaquilla en la finca de Don Ramón. Si lo haces bien, podrás ser un hombre y podrás ir conmigo a la pulquería. Si la mato, también puedo ir. Tú cállate, que si no le digas a mi mamá que dijiste, pendejo. Ah, ¿pero tú también lo dices? Sí, pero yo soy más grande que tú. Vamos a la finca. ¿Qué, Jacinto? ¿Estás listo o ya te dio miedo? No. ¡Tiene miedo! ¡No tengo miedo! Hay veces que cruzamos una línea sin darnos cuenta que no hay regreso. Jamás medimos las consecuencias, ni pensamos en lo que hay después. Pero a fin de cuentas, siempre es mejor lo que hay más allá de esa línea, que la incertidumbre y la duda. Jacinto, responde, por favor. ¡Ya se murió! ¡Cállate! ¡Jacinto, ¿estás bien? ¿Qué vamos a decir a su mamá? ¡Nos van a meter a la cárcel! No, nosotros no. El que lo hizo hacerlo fue José. Es tu culpa. Jacinto, nosotros no hicimos nada. Él se metió al redo. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¡Jacinto, nosotros no hicimos nada! 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 Dicen que cuando mueres, ves una luz blanca a la que te diriges. No la vi. Solo veía el cielo azul y las nubes moviéndose. Mucha paz. Puños de tierra cayendo sobre mí, oscureciéndolo todo. Mis amigos llorando. Y mi madre, mi madre. Mi madre. ¿Qué te pasó, pinche muchacho? ¿Dónde te metiste? ¡Ustedes a su casa! ¡Órale, órale! ¡Se me van! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Dónde andabas? ¿Qué pasaría si nunca perdiéramos esa inocencia que tenemos cuando somos niños? Estoy seguro que yo sería una mejor persona. ¿Hubiera podido apreciar a mi abuelo por completo? ¿Hubiera comprendido el dolor de mi madre al tener que criarme sola? Es por eso que siempre que alguien me pide una anécdota o que les platique cualquier cosa, esto es lo primero que me viene a la mente. El día en que morí por culpa del rifle de mi padre y fui enterrado por mis dos mejores amigos. Solo para que sus rezos y su fe me resucitaran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!